Bueno Luis, qué día tan importante para Tanti, ¿no? Sí, esto marca un antes y un después, Rubén. Esto es un antes sin agua, con poca cantidad y sufrimiento. Bueno, ahora en más vamos a tener agua para darle a todos los habitantes de la localidad. Esto, como dijo el gobernador, el agua en cantidad y calidad es salud, es turismo, o sea, es progreso en general. Y qué buenas noticias que trajo para toda la zona de Tanti. Sí, nos prometió que vamos a faltar estos 5 kilómetros de Tanti al Durazno. Y bueno, la verdad que es una promesa muy buena y como yo dije, un reconocimiento a la gestión que venimos llevando adelante. Y que no paramos y que siempre están desde la provincia dándonos un apoyo porque cumplen la provincia y cumplimos nosotros. Y fijate la importancia de esto, la cantidad de gente que vino hoy, ¿no? Sí, la verdad que ahí me impresionó toda la gente que vino a acompañarnos un día de semana, laborable a las 10 y media. Muy bueno, la verdad que valoro mucho. Esto es una afirmación y un apoyo a la gestión que venimos llevando hace 12 años, Rubén. Que es lo importante, gestionar, trabajar para la gente y que la gente lo reconozca. Bueno, hay algunos que critican, pero son porque están muy al vicio. Si la gente trabajara más, no criticaría. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dando una nueva obra. Y el agua, la vida, el agua potable, la vida y la salud es un derecho humano fundamental. Por eso donde falta agua, el gobierno provincial va y coloca el agua potable. Estamos haciendo 11 acueductos troncales. Este es uno de los más importantes porque ha hecho prácticamente sobre roca, que es un suelo muy duro. Y era una necesidad de Tanti. Se imagina que tenía que comprar agua en camiones. Y en una situación difícil económicamente, como la que vive nuestro país, donde la plata nos alcanza, donde la gente tiene que empezar a comprar segundas, terceras marcas, porque el dinero no les permite llegar a fin de mes. Tener que pagar el agua potable todavía era un castigo. Así que con esto ya la gente deja de tener que pagar el agua potable y tenemos que garantizar el agua para los próximos 30 años en Tanti. Y con el tema de las cloacas también, buenas noticias para la Cuenco Oeste. Sí, para la Cuenco Oeste en 5 meses va a estar terminada la obra de cloacas, ya está en un 70%. Y agua y cloacas son cosas básicas que precisa una ciudad. Agua y cloacas es salud, es cuidado de la ecología, es cuidado del medio ambiente. Y es también ofrecer a los turistas que vienen, y hay muchos turistas Tanti, una ciudad que tiene esas características y que por lo tanto van a venir. Gracias, gobernador. Gracias.